El programa de fortalecimiento para los gobiernos locales, tanto municipios como comisiones de fomento. Este es el acto, el punto de partida de lo que va a ser una tarea en un primer momento para 20 municipios y la idea es, entre este año y el año que viene, completar la totalidad de los municipios y las comisiones de fomento. ¿Cuál es la importancia justamente de trabajar con cada localidad? Bueno, esto va a ser una herramienta que le permite a los municipios, a los gobiernos locales, así como la provincia tiene una ley que normatiza las acciones de la protección civil, los municipios y las comisiones de fomento, la idea es que adhieran a esta ley. Esto no le quita responsabilidades, no está adherido, pero sí le saca las funciones o la idea es que los municipios cuenten con un área de protección civil que se encargue de la elaboración de los planes y lo que hace a la gestión del riesgo, la respuesta y la recuperación ante los desastres. Hoy es el inicio acá en el Centro Cultural de Viedma, después esto sigue. Sí, en una primera etapa hoy es el acto de inicio y después hay un taller técnico para los municipios de la costa y las comisiones de fomento, participando desde Río Colorado, Conesa, Sierra Grande, San Antonio, Valcheta, y bueno, mañana estamos en Chuelo Chuelo, para la gente de Alto Valle y algunos municipios de Valle Medio, después sobre el jueves, el miércoles estaremos en Dinahuapi para lo que es la zona andina, los municipios del Cordón Andino y finalizando la recorrida en Maquinchao sobre el fin de semana, sobre el viernes. Gracias. 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 Gracias.